Wey, el rework de Fiora es probablemente el rework más olvidado de todos, y no por parte de la comunidad, por parte de Riot. ¿Sabías que el rework de Fiora salió aproximadamente unas semanas después del rework de Gunplank y ni siquiera hay Champion Spotlight de la nueva Fiora? Si tú te pones a revisar la gran mayoría de los reworks, en el canal oficial de League of Legends, te aparecen los reworks de Gunplank, de Mundo, de Bolivar, etc, 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 etc. Pero de Fiora no existe, no hay, no, no, nadie la quiere. Qué mal pedo, pobre Fiora, al chile, wey, qué mal pedo, de veras, de veras, qué mal se portan con Fiora. Rito, qué pedo, no mames, ¿se te olvidó? Curiosamente, el rework de Fiora es probablemente considerado por Riot como un rework menor, dudoso, la verdad que dudoso, porque la Fiora vieja y la Fiora nueva son dos campeones completamente diferentes. Y al igual que le pasó con Gunplank, es un campeón que pasó a ser un campeón súper sencillo a un campeón bastante más complejo y con mecánicas bastante únicas, siendo hasta la fecha uno de los pocos o únicos campeones que depende de dónde pegues al oponente harás más o menos daño, lo cual lo hace un campeón bastante único. La antigua Fiora era una suerte de duelista, así llamada la gran duelista, que era, pues eso, directamente un campeón concentrado en autoataques y que sus habilidades ayudaban a combar esos autoataques mejor, dándole ventajas, dándole velocidad de ataque. Por ejemplo, la antigua Q tenía dos activaciones antes de entrar en cooldown, literalmente era un dashesito para adelante con un básico y se chingó. Su antigua pasiva era que cuando estaba tradeando tenía más regeneración de vida, ni siquiera era roba de vida, era regeneración de vida. La W igualmente era un parry, pero era un parry de básicos, pues muy, muy, muy acorde a lo que es un duelista, o sea, te parryaba el básico y listo. No es como ahora su habilidad mágica que puede devolver. Si te avientan una piedra encima, güey, si viene un pinche montaña como Malphite hacia ti, ella nomás hace anga y te stunea y se salva del stun. La antigua Fiora tiene como más sentido que la nueva, tú y honest, la verdad. Y si estás viendo esto, suscríbete, no seas culero. La E era simplemente una potencia, bueno, se me olvidó mencionar que la W tenía, te daba daño de ataque pasivo. La E nueva, la E vieja, perdón, era una suerte de velocidad de autoataque y era lo que te maxeabas, empezabas a pegar más rápido y te daba velocidad de movimiento, esto para que no se te fuera el oponente. Y su R, en mi personal opinión, una de las mejores habilidades de todo League of Legends, el swing, 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 swing. Vale, tú te volvías invulnerable, era igual que la Q de G. Y ahora tenían la R en la Q de G, vamos a ser honestos. Por eso se la cambiaron, no por poco original. Literalmente te volvías invulnerable y hacías daño, podías pegar a uno o a varios objetivos, pero si le pegabas a uno hacías más daño. Bueno, daño reducido, pero en general era mejor usarlo en uno contra uno. Lo cual lo hacía una duelista perfecta, o sea, tenía todo, podías parrear autoataques, tenías movilidad, tenías bufos de autoataques y una habilidad para, swing, 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 para ser, literalmente, volverte invulnerable y que no te puedan responder el trade. La verdad que era un campeón muy bonito, entre comillas. Sí, la verdad que visualmente mejoró mucho. A mí, en honestidad, la Fior anterior me encantaba y me parecía uno de los mejores campeones que existía en la Liga de las Leyendas y su rework. Yo pensaba que era efecto Mandela que no había sido la gran cosa, o sea, que no la habían anunciado y así tan cabrón, que la habían tratado más como uno de estos mini-reworks que vivimos hoy en día, ¿sí sabes? De estos mini-reworks como que le cambian un poquito a Tam Kench o cambian un poquito a Swain. Así sentí en su momento el gran rework de Fiora porque tampoco es como que le hubieran, uy, no mames, pinche ventazo para Fiora, no. La verdad que como que todo el mundo estaba muy concentrado en Gunplank, tal vez muy felices como en Gunplank, pero salió Fiora en el siguiente parche, ¿no? Ahí está, ahí está el rework de Fiora. La nueva Fiora, en cambio, hace lo que conocemos hoy en día, su pasiva marca al oponente y si tú autoatacas en esa zona, que por cierto hay ciertos trucos como para resetar la marca, si tú autoatacas en esa zona, lo mandas a chingar a su madre. Bueno, no, haces daño verdadero extra y se resetea la zona. La Q es parry, bueno, no un parry, es un dashecito hacia adelante, y si pegas en la zona tiene menos cooldown. La W es ahora una de sus mejores habilidades que no solamente hace parry a cualquier stun, autoataque o fuente de daño que venga, sino que además si detienes un stun, lo replicas y tú stuneas durante dos segundos. Chinga tu madre. Además que es una de las mejores habilidades de trade porque baja muchísimo la velocidad de ataque. Su E nueva es una activación que te da un autoataque potenciado, no, un autoataque que ralentiza y un crítico. Y se chingó. Ya no es pum pum pum, no, ahora es pum pum. Y la R es el bonito vals que tiene que te pone cuatro de las marcas y rompe las cuatro. Además de hacer daño extra, como el daño verdadero que causa, se cura. Genera un área que cura durante un par de segundos, no es demasiado, pero es algo de curación como reflejando su antigua pasiva. ¿Sabes? O sea, yo sigo extrañado de lo que hizo Riot con este rework. Si bien Fiora era un campeón súper querido por la comunidad en su momento y era un campeón muy amado, pues la gente como que no le mamó, o sea, en su momento cuando llegó el rework mucha gente se quedó así como de ¡Ah, no mames! Una reworkera a Fiora, pues qué tiene malo, o sea, sí está fea, pero no mames. O sea, sí está feyullona el modelo en el juego, pero todas las personas se quedan diciendo ¡Ah, no mames, qué pedo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Honestamente, Fiora pasó de ser una duelista muy sencilla de ejecutar un campeón simple, un campeón muy indicado para nuevos jugadores a un campeón bastante complejo, ¿vale? Bastante complejo que depende de su posicionamiento, quite ofensivo, que sepa combar bien sus marcas, combos rápidos, combo de cuatro marcas en un segundo, una cosa impresionante, y ahora pues no, no, o sea, pasó antes era un campeón simple, sencillo, concentrado en autoataques, una duelista primigénita, ya sabemos que las antiguas duelistas todos tenían como una similitud muy particular, que era como habilidad de minidash, más velocidad, buffos pasivos, ¿sabes? Irelia, Fiora, todos estos campeones eran muy similares entre sí, Riot quiso darles como una identidad propia a cada uno, pero en eso como que a Fiora sí, sí, todos se quedaron bastante extrañados, en su momento muchos tildaron el rework de incómodo, ¿vale? Era incómodo de jugar, porque incluso en su momento las marcas no funcionaban bien, eran marcas bastante precarias, lo que hacían que no siempre tu daño fuera el mejor. En la sumatoria de todo esto, Fiora fue uno de los reworks más olvidados desgraciadamente, pero actualmente se ostenta como uno de los mejores campeones. Si bien el rework en su momento no fue tan bien recibido, en la actualidad es uno de esos campeones que tienen una fanaticada enorme y una cantidad de jugadores muy grande, siendo que incluso a hoy en día, Fiora sea el segundo campeón más jugado alrededor del mundo, incluso superando a campeones pueden ser Camille, Jax, el propio Gunplank, Irelia o Doctor Mundo. Siendo uno de los primeros reworks masivos que tuvo Riot, porque recordemos que toda esta tendencia de reworks completos comenzó con Sion, Fiora desgraciadamente sí fue la más olvidada y sí fue la más dejada abajo por parte de Riot. Parece ser que simplemente hicieron ¡Eh! Ahí está reworks, queremos quitarnos de pedo, porque la antigua Fiora sí era un campeón problemático. Era un campeón que gracias a su R, aparte de que tenía muy poca identidad como campeón propio al tener habilidades muy similares a lo que tenía Maestro G y una combinación extraña entre Maestro G e Irelia nueva, hacían que su identidad como campeón no estuviera bien definida, a pesar de ser un campeón, como ya lo dije, bastante popular para la época. Curiosamente como dato adicional, la antigua Fiora incluso se publicitó como jungla, aparte de Top Lane la publicitaron como jungla, curiosamente medio raro ese pedo. Pero el cambio tan brutal que vivimos en el 2015 hizo que el campeón tuviera mucha nueva identidad, tuviera un mucho mejor gameplay y un gameplay mucho más rico de ver, siendo que también se ganó un muy buen lugar en el ámbito competitivo del juego. Sumado a todo esto, Fiora se ha convertido en uno de los campeones más populares en la Top Lane, con menos counters y que más counterea a ella, además que tiene muy buenos matchups en contra de otros divers, duelistas o incluso tanques gracias al daño verdadero que este campeón posee. Sumado a todo esto, Fiora es un campeón único en su estilo al concentrarse en dañar ciertas zonas vitales de los campeones oponentes, cosa que hemos visto medio reflejado en inspiraciones como lo que es Velvet que tiene habilidades que van hacia ciertos lados, pero nunca habilidades que afecten directamente los lados de los campeones, lo cual lo hace un campeón bastante único. A pesar de que su rework ahora está concentrado igualmente en básicos, sus básicos vuelven a ser una parte fundamental dentro del kit, pero con una orientación al gameplay mucho mejor ejecutada, mucho mejor efectuada y sobre todo mucho más disfrutable tanto visualmente como para ver en gameplays como propiamente para jugar, siendo uno de los campeones que más te recompensa por ser bueno con él. Cuando tú te vuelves una buena Fiora, eres un prácticamente monstruo. Además, es conocido como uno de los campeones más safe para minear, ¿vale? Porque en cualquier meta puedes tirar pelea. Si es un meta concentrado en AD Carries, te comes a los AD Carries. Si es un meta concentrado en tanques, te comes a los tanques. Si es un tanque concentrado en Bruisers, puedes pelearle. Si es meta de duelistas, eres un gran duelista. Prácticamente cualquier meta le viene bien a Fiora, excepto el de magos de control. Que si no le esparreas el stun o la paradita de patas, te van a romper la cabeza. Porque al final del día, Fiora tiene ciertas limitaciones y puede ser un campeón bastante quiteable. Sobre todo en pilares de equipo, sí bajó mucho su potencial. Anteriormente, la anterior Fiora tenía un mucho mejor potencial ahora de las teamfights por el cómo funcionaba su R. Lo que hacía, que pues tú podías entrar al teamfight, y R para esquivar cosas, ¿sabes? Algo similar a lo que se juega Maestro G, nada más que sin tantos resets. ¿Sí sabes? Piola ese pedo. Pero para ir terminando, honestamente, Fiora es uno de los campeones que qué poca madre, qué raro ignorara su rework. ¿Sabes? Como que si nunca hubiera activado la Fiora pasada. Pero aquí estoy yo para recordarte que sí existe. Y bueno, muchachos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Lo hayan disfrutado. Recuerda suscribirte al canal y todas esas cosas maravillosas que tú haces. Coméntame aquí abajo cuál antes del rework quieres que sea el siguiente. Y si no conocías a Fiora antes del rework, ahora ya la conocí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!